Rompes el silencio cada mañana Esperando el sol, esperando la batalla Pero te aburrirás y vendrás como siempre hacia mí Ya no tengo miedo, ya no me quedo en paz Ya la luz no se ocultó y la bahía empeñada Por ti y yo aquí, sintiendo el fuego rojo Del calor de nuestras brazas que no se ha parado Y ahora cada uno en un rincón De este absurdo mundo gris Y ahora cada uno en su rincón Rompes mi silencio cada mañana Esperando el sol, despertando mi batalla Pero las flores que entablí Hoy me sientan tan bien No tengas miedo a escribir que no pasa nada Y no temas al fuego rojo Del calor de nuestras brazas que no se ha parado Y ahora cada uno en un rincón De este absurdo mundo gris Y ahora cada uno en un rincón Y ahora cada uno en un rincón Buscando respuestas que no saben son Buscando la respuesta en otro corazón Por si el nuestro se apaga Y ahora cada uno en un rincón 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 Donde fuego no calla Por si el nuestro se apaga Cuando apaga lawenna Y ahora cada uno en un rincón Y ahora cada uno en un rincón Y ahora cada uno mismo Y ahora cada uno en un rincón Y ahora cada uno en un rincón Y ahora cada uno en un rincón Gracias por ver el video.